La revista que publicaron este buen espectáculo, en Creators Project, que Boris consiguió una inmersión, una fusión de arte y tecnología. Pero luego ese arte y esa tecnología por su estado en el planetario. Pero yo solo les voy a pedir a ustedes una cuestión. Por favor, permitan que sus cerebros naveguen libres con estas imágenes y este sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues es verdad que se me conoce más por la faceta que he venido desarrollando la primera década, quizás. Que es un poco más por lo que se me conoce, ¿no? La faceta electro y tal. Pero yo realmente tenía ganas un poco de experimentar con nuevas herramientas. Ahora es un buen momento para estar en contacto con herramientas de vanguardia, con software que permite, sobre todo en el campo visual, hacer cosas que no se podían hacer hace unos años, sobre todo improvisación en tiempo real, con vídeo. Y, bueno, pues de alguna manera he saltado de un electro más encorsetado o más tradicional o purista, quizás. Depende de quien un poco entienda mi trayectoria, a una faceta donde se expande un poco más el universo, sobre todo por las herramientas, y donde me encuentro más cómodo a la hora de poder experimentar un poco con nuevos sonidos, ¿no? Bueno, el proceso de creación ha cambiado, ha variado bastante también. Desde un punto de vista musical, las cosas han variado bastante, ¿no? Yo antes, pues, me inspiraba en, a lo mejor, tocando un sintetizador, alguna línea, sobre todo los instrumentos que tenían secuenciadores incorporados son los que más me gustaba manipular, porque te dan un acceso inmediato, según la notación que usas, pues el tipo de sonido que le puede ir. Pero ahora es diferente, casi diría que incluso se ha convertido en totalmente el otro lado de la moneda, a la otra cara de la moneda, porque ya no empiezo por un proceso musical, quizás también empiezo por un proceso visual, ¿no? Compongo una serie de piezas gráficas, visuales, y les voy acoplando el sonido, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Yo ahora mismo quiero centrar también el proceso de producción en que haya una inmediatez total de la reactividad. Es decir, que tú tocas y salte la imagen. O sea, no puedes tardar 10 milisegundos. Tienen que tardar 5. O siempre es mejor que tarde 5 que que tarde 10. Puede producirse una latencia que ya sea incómoda para poder asociar el vídeo al audio. Pero esto me permite también meterme en campos en los que yo antes no contemplaba. Es decir, incluso puedo llegar a ralentizar mucho más la evolución del desarrollo de un tema. Porque la parte gráfica me permite sostener y mantener un poco al espectador metido en una sensación. Entonces disfruto mucho más ahora, por ejemplo, también lo que hemos, lo que he estado trabajando para el planetario. Es un claro ejemplo de esto que estoy explicando. Disfruto mucho más sosteniendo un drone o un pad, un colchón, una atmósfera durante un par de minutos. Cosa que quizás solo desde el campo musical ya sería un poco aburrido, quizás, si no tuviera mucha evolución. Pero desde el campo visual se puede sostener porque eso está implicando en ofrecer un lenguaje al que lo recibe. Muchas veces antes de empezar normalmente veo alguna gráfica que me interese. Por ejemplo, esto es una gráfica que he precompuesto en After Effects. Por ejemplo, se ve ahí un motivo circular que quizás se podría haber hecho también con Processing o con otra herramienta. Pero bueno, muchas veces manipular desde un entorno u otro te permite hacer cosas que luego también se van montando y se van ajustando con el audio. Si empezáramos de cero, por ejemplo, si empezara con un proyecto desde cero, pues normalmente aquí en Masine yo suelo trabajar mucho con percusión FM. Me gusta mucho porque no se queda exclusivamente en los conceptos de síntesis sustractiva o de percusión analógica, podríamos decir, típicamente sustractiva. Y entonces me gusta mucho más manipular sonidos que pueden ir a un espectro mucho más amplio. Podemos hacer con una forma de onda senoidal, por ejemplo, como veis aquí, es una forma de onda senoidal que, vamos a subir un poquito más el volumen, esta misma forma senoidal ya con un controlador de pitch, con un envolvente de pitch, podremos transformarla en un bombo. Por ejemplo, el envolvente de pitch, si ya está asignado, simplemente tocarle para que haga una curvatura, que haga un envolvente, por ejemplo, y asignarla cuánta esa envolvente va. Entonces ahí, por ejemplo, ya tenemos un zap, ¿no? Un zap, de un zap a un bombo, ¿vale? Se puede ver un poquito el tipo de sonidos que ya me permite, pues por ejemplo, este tipo de sonido que es tipo zap. A veces son detalles gráficos muy pequeños, pero cuando tienes una composición entera, se intercalan entre sí. Y si establece un lenguaje, ¿no? Mira, pues el bombo va representado de esta manera, la caja esta, y con la cadencia rítmica resulta que también hay patrones visuales. La caja esta, y con la cadencia rítmica resulta que también hay patrones visuales. Hay cosas que te dejan hacer gráficas mucho más puntuales, o sea, que sean clips rápidos, y otras cosas pueden ser generativas, ¿no? O que se establezca, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Que se establezca un desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto cada vez que disparo un clip, si se mantiene sonando, esto aguanta y va desarrollando, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. A veces trabajo con muchos diversos softwares. Utilizo Resolume como el mezclador de todos ellos, ¿no? pero en lo visual hay muchas aplicaciones ya o sea hay un software especializado para hacer un tipo de cosas otro para hacer otro tipo de historias y no todo se da desgraciado afortunadamente la misma herramienta tienes que conocer tres o cuatro programas aplicaciones que a lo mejor pues oye del uso te llevan a hacer cosas también muy interesantes aquí como veis por ejemplo voy a darle para que veáis como por ejemplo tengo una simulación del domo ahora mismo esto me permite ver un poco como la composición si entráramos dentro del del domo se vería de tal manera que yo aquí puedo previsualizar algunos algunas capas ver cómo está el diseño unas capas más concéntricas otras más externas si estás dentro pues lógicamente no vas a poder ver quizás todo pero cuando miras arriba pues sí que vas a ver un poco la el centro de la información de la cúpula entonces yo trabajo ahora vais viendo también capas en alfa también que se van interconectando y tal pero bueno es una manera de trabajar un poquito y ver la composición bueno ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me interesa entonces darle pautas a un entorno donde hay herramientas digitales, quizás porque es donde más experimentación se está viendo, porque fabricar una máquina cuesta, y cuesta un hardware y cuesta una serie de... hay que distribuirla y venderla. En cambio, las herramientas digitales se pueraban enseguida a un coste mucho menor y pueden generar un estilo contemporáneo, porque a lo mejor es una técnica que ha surgido actualmente, gracias a que alguien se le ha cruzado un cable, ha hecho una herramienta que hace eso y que te mueve la forma de onda desde el principio al fin, y la salta y da la vuelta. A mí ahora ese tipo de herramientas son las que me están llamando más la atención, también porque son como más etéreas, más extrañas, más abstractas también, que vienen muy bien con lo visual. Sí, trabajo lo mío con lo visual. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!